Hola profesor, soy Angel Seño, comencemos con los ejercicios Bien, ahora Tranquilito, vamos Eso, movemos un poquito la mano Vamos, vamos, de nuevo Eso Muy bien Ahora intentemos el hula hula Que a veces no sale Vamos Angelita Eso, ahí va queriendo Muy bien Eso Muy bien Tranquilo Eso ¡Suscríbete!